Hola a todos, soy Juan Manuel y os voy a enseñar a hacer un drop de Feature Bass en menos de dos minutos. Lo primero que vamos a hacer es poner el tempo de nuestra canción en 145 BPMs. Vamos a abrir un plugin generador en el que vamos a crear unos acordes. Como veis he creado unos acordes bastante largos para poder automatizar el volumen y el cutoff. He creado primero esta parte y después la he clonado y he hecho una pequeña variación al final. Vamos a abrir otro generador y crear una melodía siguiendo las notas de los acordes. Para activar las notas fantasma tenemos que pulsar Alt-V. En la melodía he seguido el mismo patrón. He creado primero estos cuatro compases y después los he clonado haciendo una pequeña variación al final. Vamos a abrir un bajo y vamos a programarlo siguiendo la nota más baja de nuestros acordes. Como veis aquí suena muy agudo así que vamos a programarlo aquí y luego lo vamos a bajar una octava. He hecho aquí una pequeña variación para darle más energía al track. Vamos a programar ahora un kick. Vamos a hacer que el kick siga al bajo y vamos a añadir también algún kick en alguna parte en la que nos suene el bajo para darle más variación al track. Vamos a añadir también un snare. Vamos a añadir también un cobel a la vez que el snare. Vamos a añadir también un shaker. Vamos a dividir nuestro patrón en los distintos canales. Y vamos a programar automatizaciones de volumen en nuestros acordes. Vamos a añadir un fruity low filter y vamos a automatizar también el cutoff. Voy a añadir un simple low pass y automatizarlo desde aquí. Vamos a añadir el lead y los acordes a otro canal. Y en este canal vamos a automatizar el volumen para crear un sidechain cuando suene el kick y el snare. Como veis he puesto el sidechain siempre que suene el kick y el snare. Y ya tendríamos nuestro drop de feature bass creado. Vamos a escucharlo. Y así es como quedaría nuestro drop de feature bass. Vamos a añadirle también alguna vocal o alguna otra percusión, pero yo lo voy a dejar así. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado podéis darle like y suscribiros al canal para no perderos ninguno de los próximos tutoriales, sample packs, canciones, etc. Soy Juan Ver y me despido. Adiós. Consigue los mejores heroids para tus canciones haciendo click en el link de la descripción. ¡Suscríbete al canal!